Estamos en la duna más alta del mundo, aquí en los Emiratos Árabes, aproximadamente 300 metros hacia arriba y con un grado de 50, como ven aquí el vehículo que está allá, intentando de instalar, pero no está de encima, creo que sí. Y veremos si conseguimos que nos lleve allá arriba, o si no, caminamos.